familia bienvenido espero que estén bien en este vídeo verdad les voy a aconsejar que eviten el tomar o ingerir la coca-cola mi gente más adelante el vídeo pues le voy a ponerle numerado los daños que hace la coca-cola es la más información pero por mi parte quiero decirles que la coca-cola la utilizan para limpiar baterías de carros para limpiar todo el hecho sea imagínense en el nivel de acidez que tiene esa bebida azucarada y no es tan solo la acidez que trae es el nivel de azúcar un nivel absurdo de azúcar literalmente son un montón de cubos de azúcar en una latita súper pequeña y pues nosotros ingerimos ciertos líquidos o ciertos alimentos sin realmente ponernos a pensar de dónde sacaron esto qué es lo que nos hace el cuerpo cuántos shots de azúcar estamos recibiendo si esto nos da propensidad a la diabetes a obesidad y a muchos otros problemas que da la coca-cola mi consejo familia por ustedes que dejen de tomar la coca-cola del todo pero obvio eso trae adicción sobre el que tome un padrino tome tres latas de coca-cola el día porque aconsejo que vayan bajando la intensidad o la cantidad que consumen hasta que puedan dejarla y pues verán los beneficios y se van a sentir mucho mejor ahora que los dejo verla con la información enumerada espero que la puedan leer y tomen acción en cuanto a la coca-cola familia si les gusta este vídeo de en un like por aquí comenten por aquí y suscriban se espero que les haya gustado y para eso estamos como siempre digo quiero que crezcan juntamente conmigo tengan una mejor salud y un palante el que siempre da like muchas gracias estoy leyendo los comentarios que comenten y nos vemos